Que tu camino me lleve, que tu huella me preceda De mi memoria y olvido, maleza de mi vereda De mi voluntad ser dueño, palabra de mis silencios Sueño en la luz de mis noches, semilla de mis cimientos Mi destino contra el de ti, con ancla y vela mi mar Historia que recorrí Solí